¡Ay no! ¡Ahí viene el mamón! ¡Ay no! ¡El mamón de la pícola! No lo dejes que te macho y te gritas Te ponen bien, tú también macho y luego y te alquilas Cuanto culo de ti te senta, siempre como vayas Pero me ha dicho Doña Olga Rai, mi izquierda se le paga ¡Ay no! ¡Ahí viene el mamón! ¡Ay no! ¡El mamón de Donald Trump! A ver... 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 ¡Suscríbete al canal!